Entonces, si estás abriendo una plantilla de gráficos estáticos prediseñados, es muy fácil de personalizar. Dirígete a tus descargas y asegúrate de descomprimirlo. Haz clic en tu archivo específico, y luego verás claramente el ícono de Premiere Pro. Todo lo que tienes que hacer es hacer doble clic en eso y se abrirá automáticamente en Premiere Pro. Resaltan los marcadores de edición al mirar aquí. Haces clic en eso, aquí es donde vas a poner tu logotipo. Entonces haz clic en eso, haz doble clic aquí mismo en la esquina superior derecha, y luego vas a traer, así que vas a traer tu logotipo aquí abajo en la esquina inferior izquierda. Condensación, ahora solo un marcador, ¿verdad? Así que simplemente trae tu archivo y bájalo, luego si quieres resaltarlo, ve a los controles de efecto y ajustalo donde lo necesites, justo ahí, en el lugar adecuado. Vas a hacer lo mismo con el texto. Haz clic en el ícono y automáticamente se abrirá el sitio web cs.com para que puedas acceder a la información que necesitas. Listo para que explores. Así que ahí están las finales. Hacer clic en el logo. Así que obviamente parece, pero creo que es solo una parte de ello, ya que hay más factores involucrados en la situación. Entonces lo que puedes hacer es, si no te gusta ninguno, por supuesto, simplemente regresas y puedes ajustarlo como quieras. Vinilos. Tienes un sitio para tu audio nuevamente. Así que tienes tu audio listo y baja la aplicación. Y vamos a traer eso aquí abajo. Y obviamente va a ser ruidoso. Va a hacer un aumento de audio. Menos 5. Entonces, si su reproducción es lenta y entrecortada, venga aquí y esta es la calidad de su reproducción de vídeo. Entonces, si está en máximo, bájalo al nivel más bajo. No es excelente, pero será efectivo. Está bien, y si eso es lo que te gusta, exportalo. Vas a escribir... Revelación del logo. Y bloquear. Entonces tú. Está bien. Sentirte el audio. Acá tenthere. Estirado. Estirado. Si gehört.